Promoviendo Perú, promoviendo Perú. Amigos, llegamos al último segmento del programa, el resumen semanal. Y ese siempre lo veo en la oficina. No te vayas, ya vengo. Amigos, llegamos a la última parte de nuestro programa. Aquí el tema es el, digamos, resumen semanal. ¿Qué hay de importante esta semana en el mundo de la empresa, de los negocios? Bueno, en primer lugar, ya la información que en Estados Unidos no van a retirar el estímulo monetario. Es decir, va a continuar por unos cuantos meses más. El anuncio del retiro fue el que desestabilizó todas las variables a mitad de año, más o menos. Bueno, ahora, con el anuncio de que no se va a retirar el estímulo monetario, es decir, la inyección de dólares en la economía americana por parte del sistema, del gobierno norteamericano, de la Reserva Federal, para ser más preciso, resulta esto en varias consecuencias aquí, en nuestra economía. En primer lugar, que va a dar más crédito en dólares. Y cuando hay más crédito, las tasas de interés, es decir, lo que usted y yo pagamos cuando pedimos un crédito, pueden comenzar a bajar porque habían subido un poco. ¿De acuerdo? Primer dato interesante. Segundo dato interesante, va a haber más crédito, no solamente a una tasa un poquito más baja, más barato el crédito, sino mayor abundancia de crédito. Eso también es un dato importante para usted y para mí. En tercer lugar, perdonen, en tercer lugar, que es muy importante también, el tipo de cambio, va a haber más dólares disponibles, por lo tanto, el temor que tuvieron algunos de que subiera por encima del 278, 279, no va a pasar. Al contrario, probablemente, como dijimos la semana pasada, la tendencia va a ser ahí, entre 275, 276 y probablemente así se mantenga, de repente, bajando un poquito más hasta fin de año. De repente, si usted me pidiera un tipo de cambio de aquí a fin de año, o para el 31 de diciembre, yo le diría 272, 274. No creo que estemos muy lejos de esa cifra. ¿De acuerdo? Ahora bien, la campaña navideña está bastante mejorada. Sí, como que ya la gente se tranquilizó, no viene ninguna crisis especial en ninguna parte y eso es muy bueno. Las ventas del mes de octubre están caminando mejor que las del mes de septiembre. Cuando salgan las cifras oficiales, probablemente esta información que les digo quedará corroborada. Pero nuestros datos nos dicen que octubre está mejor que septiembre. Y claro, septiembre estuvo mejor que agosto. Por lo tanto, la tendencia se está recuperando. Un dato que sí es interesantísimo, más que nada para el próximo año. Leímos con detenimiento lo comentado en el gobierno chino. Salió el primer ministro de China a decir que sí van a lograr alcanzar la meta establecida de crecimiento y que parece ser que van a crear una serie de incentivos para el próximo año. ¿Qué significa eso para nosotros? Significa muy probablemente mejores precios de las materias primas, particularmente de los minerales. Ese dato, por ejemplo, nos tranquiliza muchísimo para lo que es el 2014, que ya todo el mundo está trabajando esa información. Nosotros nos comprometemos con ustedes a más o menos darles una imagen de cómo vemos que viene el 2014 en el próximo programa. ¿De acuerdo, amigos? Eso, básicamente, esta semana, una semana relativamente tranquila internacionalmente. Internamente, el crecimiento, las ventas, la campaña navideña, como les dije, va bien. Nada de qué preocuparse en el corto plazo. La próxima semana seguiremos analizando, como siempre, la coyuntura de nuestra economía. Ahora, me regreso al set para la despedida final. Ok, amigos, llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Perdón, no me apagues la luz un segundito. Una parte fea no nos agrada, pero ¿qué vamos a hacer? Algunos amigos que han salido del programa han recibido llamadas de otras personas, de parte mía, supuestamente, y haciéndoles pedidos y pidiéndoles dinero. No, señor, nosotros no le pedimos dinero a nadie y no recomendamos a nadie para que te pida dinero. ¿De acuerdo? Ten mucho cuidado con personas que puedan usar el nombre de Promoviendo o mi nombre para pedirte dinero o pedirte un adelanto o tratar de timarte. Mucho cuidado. Nosotros no recomendamos a nadie que use nuestro nombre. ¿De acuerdo? Ten mucho cuidado, por favor. Amigos, ahora sí, nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos, agradeciéndole a la Universidad San Juan Bautista y a nuestros amigos de Negocio en Línea de Movistar por el apoyo y a ti, especialmente a ti, por estar con nosotros. Chao, nos vemos en el próximo. Gracias.